Chavales, lo que se viene hoy no es normal Como habéis visto por el titulo y por la miniatura Hoy vamos a hacer el stream sniping a la señorita Suisi La líder del clan de las chicas de TikTok Va a ser algo super tocho Y no solo va a ser stream sniping Quedaros hasta el final del video super importante Quiero a todo el mundo suscrito Y a todo el mundo darle a like Y utilizar el código ART que juro que es que Es que el que no lo utilice parte de esta misma Así que utilizarlo Antes de hacer el stream sniping a Suisi La líder del clan Puede decírselo a las dos integrantes que faltan A Dinamita y a Lidia A ver que os reaccionan Este video se nos está yendo de las manos Lidia invitada, Dinamita invitada ¿Qué quieres? Dinamita, Lidia, ¿queréis jugar una partida conmigo? No, no, yo no quiero jugar contigo Que después de lo que nos has hecho Sí, sí, es verdad ¿Y sabéis qué? Que aún me faltan muchísimas cosas Y muchísimos trolleos por haceros ¿Y sabéis lo que voy a hacer hoy? No Decidme si Sweetie está en directo en Twitch ahora mismo Eh, sí Por sí Menudo stream sniping se le va a venir encima Eh, voy a avisarla Sí, venga, tú avísale Esto va a ser una maldita locura La primera contraseña es PityMR Así que vamos a meternos Su Twitch se llama PityMR Y también lo tendréis en la descripción Vamos a trolearla Vamos a ponernos el modo anónimo para la primera Modo anónimo activado Perfecto Dios, espero que salga todo como lo tengo planeado Porque os vais a divertir muchísimo Hay que caer en parque Hay que caer en parque Chavales, que lo estoy viendo Que va justamente a esta casa No caigáis en mi misma casa, por favor No me hagáis streaming de pingasas Vale, me voy a tirar ya para caer en el primero Necesito matarla en esta partida Vale, por favor, no me hagáis streaming de pingas Vale, yo voy a caer ahí Así que a mí me respetan Chavales, cae todo el mundo a parque No me lo creo Vale, espero que no caiga nadie Nah, tío, ahí tiene que caer uno, tío Tiene que caer dos Vale, ha caído un pavo en mi casa O sea, no me puede matar por ninguna manera Ah, que está aquí el pavo Vale, 30 Vale, está más muerto esto Vale, está más muerto Estás más muerto, amigo ¿Es esa? ¿Es esa? No me lo creo que es esa Chicos, es esa Confirmado Qué pesas, tío Vamos, suicia Otro anónimo, tío Qué pesado, en serio Sí, señor Señorita suicia A casita Gente, tío Por favor No hagáis streaming de sniping Ahora mismo van a venir todo el mundo a por mí Eso yo no lo tenía pensado Yo para esto no hago directo Venga, para casa A casa, amigo A casa, tu inste Tu inste a casita Me están expectando cinco personas, chicos ¡Vengo miedo! ¡Me piro, me piro, me piro! ¡Vamos a por él, chavales! ¡Vamos a por él! Chavales, nuestra técnica no ha funcionado Brother, Confused ¡Pudo de pelo! Vamos a empezar otra partida La misma contra, ¿vale? La misma contra, señor ¡Segunda partida, chavales! ¡Viene lo más cocho! Nos vamos a quitar el modo anónimo Y a ver cómo reacciona Se acaba de tapar la cara, chavales Se acaba de tapar la cara ¿Y ahora dónde voy? Bueno, va, mismamente me voy a tirar por aquí Y literalmente voy a esperar hasta que se ponga la cámara del juego Y después caeré y la intentaré matar Aunque eso sí Tendrá más loot que yo Vale, chavales Ha ido a albercas Ha ido confirmadamente a albercas ¡Alberquitas! ¡Estoy motivadísimo! ¿Dónde está? ¿En qué casa está? No tengo ni idea Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí ¡Unos escudos! ¡Vamos, Fortnite, unos escudos! ¡Venga, chavales! ¡Ahora sí! ¡Unos escudos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Let's go! Vale, chavales Me he hecho esta poción Y estoy preparadísimo para ir a por ella Vale, chavales Está en esta casa ¡Ah, no! Que está en esa Que me he confundido Vale, 25, Cracket Solidad No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No es mala, ¿eh? La señorita Vaya encerrada ¡Dios! ¿What? ¡160 en la cabeza! ¡160 en la cabeza! ¡La que se acaba de llevar! ¡Qué harta! ¡Qué harta! ¡Qué harta, tío! ¡Qué asco, tío! Hermano, ¡es el harta! Ahora mismo me tiene que odiar al máximo Y no me dejará entrar a la clan Se ha quedado paralizada Se ha quedado paralizada ¡Es harta, tío! ¡Es el harta, tío! ¡Es el harta! ¡Que se ha puesto en la cámara entera! ¡Que está gritando! ¡Que me están respetando 5 personas! ¡What the fuck! Y aún, chavales, queda lo tocho del vídeo Hermano, que va a reventar la mesa la niña La niña va a reventar su setup Literalmente todo el chat me está insultando ¡Ah! ¡Ah, que me están veniendo 70 personas! ¡Vale! ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento? Es que el harta es un pesado, tío Pity me reúno, gente, la contraseñita Contraseña Pity me reúno en solitario A ver si tiene huevos a matarme A hacerme streamer sniping el harta Chicos, se viene la última partida Y la maldita mente la mejor Voy a por ti, Pity Y sé que tengo huevos Chavales, efectivamente está cumpliendo Aquí está la señorita Suisi Está cumpliendo ¿La mato a pico o no la mato a pico? Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Vale, corre, corre, corre Coge el arma Perfecto Mírala a la señorita No tiene huevos a matarme No tiene huevos a matarme A granadas, decidido ¡Viva! 23, chavales 23 Señorita Suisi Señorita Suisi Señorita 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 Un toque Señorita Un toque Yo le farmeo No, 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 no Suisi A pico A ver si lo acepta Chavales, que me está buscando tengo miedo que quiera hacer no sé lo que está pasando ahora mismo en su directo pero estoy viendo el chat y me están insultando chavales me está invitando me está invitando a la señorita suisi me acaba de invitar señorita suisi te ha invitado vamos a abrirlo harta suisi eres tu tienes algún problema pues si porque me acabas de hacer streaming y me acabas de matar lo he matado ya tres veces como sabes mi canal como sabes todo vamos a ver pero por qué me lo haces eso porque a lo mejor dinamita y lidia me han dicho unas cosillas tuyas como dinamita y lidia pero si son mis amigas a lo mejor no tanto son tus amigas sino que son mis amigas pero que dices si las conozco antes puedes decir todo lo que tú quieras pero ellas saben que son mis amigos el caso es que te acabo de trolear como que trolear tres veces te matado en las partidas y la gente está pidiendo un pvp pero tú estás en directo o algo yo yo que va yo que voy a estar en directo claro estás en directo no si si estoy viendo tu directo de hecho pero no me puedo imaginar por qué liga y dinamita me acaban de defraudar diciendo todo información vamos a echar el pvp quieres echar un box fight contra mí un box fight a tres y el que gana no 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 si te ganas tres box fights terminas directo pero cómo voy a terminar directo aceptas o no aceptas acepto vamos allá suisi porque te voy a reventar vale pues yo te voy a poner las box fights deja de hablar de youtube porque he decidido trolear y de momento me está saliendo bastante bien si me ganas tres pvp acabo directo no efectivamente y es que te lo juro que voy a ir más otaku que otaku tengo que ganar jamás lo vas a conseguir está seguro hombre si te ha ganado a pico has tenido suerte lo puede tener todo el mundo soy hija de mi vida voy a jugar muy 6 gestos gente estoy flipando ahora mismo es que lo que para mi raya es ir y dinamita por qué por qué me hacen esto no 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 ahora vas a flipar con este 200 en la cabeza no 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 como tiene esto no 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 vamos vamos suisi 1-0 let's go 1-0 gente me acaba de ganar harta esta te la voy a ganar lo sabes y tú crees hazme caso que si eres muy adorable señorita suisi te tengo mucho respeto pues ahora mismo yo no es que te tenga mucho la verdad es no lo que acabo de apoyar 90 90 90 está reventadísima está reventadísima gente 2-0 2-0 último pvp y si te gano al carrer el directo no pero por favor no 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 me mates por favor pero como me puede hacer esto lidia y dinamita si son mis amigas 2-0 a ver que si una persona es buena es buena señorita suisi como te quieras llamar me salgo del creativo y espero viendo tu directo cerrándose inmediatamente no me lo puedo ni de creer gente estoy flipando adiós señorita suisi espero que tengas un muy buen día no me lo creo a ver si cierra directo 200 gente pero una promesa es una cosa que termina el directo no fastidies que ha terminado el directo adiós y darle la cara pobre chica baja y acaba de terminar directo no me lo creo chavales se nos ha ido la olla adiós chavales